Dioses Noticia informa 11 nuevos diáconos y un sacerdote al servicio del Arquidiócesis de Puebla. En nuestra celebración, 11 alumnos de nuestro seminario palafoxiano y algunos que están haciendo estudios en Roma y en España van a ser ordenados diáconos para la Iglesia de Jesús. Y uno más que también ha terminado sus estudios de especialización en Roma va a ser ordenado presbítero. El pasado 22 de agosto en la Catedral Angelopolitana se llevó a cabo la ordenación de un nuevo sacerdote y 11 diáconos transitorios para el servicio del Arquidiócesis. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, el subispo de Puebla. Esta es una fiesta sacerdotal. Estamos celebrando el sacerdocio de Cristo. Pero ese sacerdocio de Cristo es posible solo con el ministerio de nosotros, los sacerdotes ordenados. En su mensaje, Monseñor Víctor les invitó a meditar sobre el grado que recibieron, resaltando que están ya al servicio de Dios. Nosotros no merecemos este don, este regalo, pero son los designios de Dios nuestro Señor. Él llama a quien quiere y a la hora que Él quiere y de donde Él quiere. La fecha fue elegida porque el 22 de agosto es el 378 aniversario de fundación del Seminario Palafoxiano y memoria de María Reina. Por eso yo les pregunto, ante sus hermanos sacerdotes, ante sus familiares y amigos, ante este Pueblo Santo de Dios que representa la Iglesia, ¿quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. El nuevo sacerdote es el presbítero Enrique Moyol Tochimani y los nuevos diáconos son Todos quedaron consagrados para anunciar el Evangelio, para santificar y apacentar al Pueblo de Dios y para celebrar el culto en el sacrificio del Señor. ¡Gracias!